Hola YouTube, seguimos en DELTA RUNE, la secuela de UNDERTALE, estamos con Ralsei por aquí ¿Os acordáis que Susie se piraba con Lancer y hacían una banda de malvados? Y no sé, y bueno, ya estamos aquí, mira ahí están, Ralsei, digo, Susie y Lancer Voy a comprarlo todo, vale Ahí están los dos, bienvenidos fantasmas Podemos comprarles esta mierda, el Lancer Cookie Ahora tenemos dinero para nuestros planes ilícitos, que era comprar un pastel de la rana A ver cómo vamos a gastar este donut ¿Cómo un donut va a meterse en vuestros planes? Ay Dios mío, qué locos están los dos, pero bueno A ver, una puerta, esta es una puerta de estas de teletransporte, ¿no? Es una puerta, ¿dónde quieres ir? Vale, estamos aquí, perfecto Sí, no tenemos ninguna necesidad de salir Uy, ¿y este tío? Bien, 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 bien Soy el herrero Malius Puedo arreglarlo todo ¿Qué quieres que arregle? Arreglarnos a nosotros Tu cuerpo es un arma también Era un martillo Su cara es un martillo Y no se ha arreglado, vale, perfecto No sé, no sé qué O sea, no sé si tiene alguna repercusión con nosotros Con nuestro... Pero tengo la misma vida O sea... Bueno, vamos a seguir Después de que nos arreglara un poco Nos dice una deconstrucción Voy a guardar por si acaso Y así ya lo tenemos... Yo qué sé Así no tenemos que volver O... Tampoco es que ya hemos hecho nada, ¿no? Venga, pues vamos a seguir Estos bichitos no nos hemos enfrentado antes a ellos Uy, uy Hay un gusano ahí Bueno, vamos a seguir por aquí ¿Qué más da? Uy, esto Huele complicated Esto que pongo en el corazón Significa que si te dan Te hacen pupitar Hay que tener cuidado Vale Vamos a dejar pasar a esto primero Uy, uy, mierda Mira el answer Se ha disfrazado Se ha pintado los labios Y dice que es un pequeño chico Que no es láncer Y que es un pequeño chico ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Verás, este plan malvado Necesita Vale, dice que se disfraza de niño Para impresionar a Susi Y nosotros como somos los buenos Tenemos que ayudarles Está todo en el papel Ah, vale Tenemos que rellenar las cosas según lo que se nos ocurra Crea una máquina para patear tu propio culo Presentado por Reindustrias Lancer Vale, tenemos que elegir una cabeza Cabeza de láser Espada Llama Espada Y pato Pues pato, ¿no? En serio Podemos hacer un pato Vamos a hacer un pato, tío Tu máquina apesta Uy Parece asqueroso Seguro que es malvado Ja, ja Os hemos engañado, idiotas Nunca haríamos nada para vosotros Es simplemente un pato Chicos, este pato malvado apesta Yo me he equivocado en alguna parte No, tú lo has hecho bien Oh, los chicos malos Lo han hecho bien otra vez Pataremos el culo más tarde, chicos Ok Bueno, pues nada Seguir Oye, esto Hostia Cuidado Cabrón Esta especie de estrella con alas Ay Es que no se puede ver muy bien La situación del pájaro Con respecto a nosotros, tío O sea, me está dando A saco Vamos a ir rápido, tío Revolver randecente The Darker y Ketch Vale Voy a ponerme algo de vidas Porque nos han destrozado un poquito A Ralsei sobre todo Venga Ya está Vale Pero aquí no hay nada, ¿no? ¿Hay un árbol? Hay un árbol volcando el camino Hay algunas que puedes rodearlos Pero no es este el caso Vale A ver, por aquí Tampoco Tenemos que Creo que según decían A ver, vamos a volver a leerlo Le damos una vuelta alrededor del centro Cuando más oscuro estás Más podrás ver Vale Vale, pues se supone que en el centro Donde está pasando esto Te desbloquea algo, ¿no? Una puerta O camino O yo que sé Algo Ah, mirad Mirad Ahí, ¿ves? ¿Ves que había un árbol O algo raro? Mira, mira Hay un árbol con ojos Es aquí Es difícil de ver Pero hay una Hay una Switch Un interruptor Vale Ya está Vamos a ir a ver Ahí están Nuestros amigos Lancer y Susi Que están siendo Abanicados El píjime Lancer Ha hecho Buenos amigos Dice que alguien debe decir Lancer que es imbécil Pero que no lo va a hacer él Como está la máquina de basura La máquina que Que han construido Oh, ya, bueno En fin Veo que se lo están pasando Muy bien Al final No han hecho la máquina Esta De Del pato Que habíamos montado Es una pena Porque he molado Un montón Help me No quiero Estar abanicándoles Para siempre Dice Cuidado Con el laberinto Del bosque No podéis comentarlo Sin alguien Que sepa el camino Dice Lancer Yo me conozco El bosque Como la parte De atrás De mi cabeza Chris Si no estás seguro Puedes volverte malvado También Que falsa Y dice Que si lo quiere Puede coger Una hoja Y abanicarme A ver Vamos a seguir Ahí está Lancer ¿Hacia dónde vamos ahora? Estábamos siguiéndote Oh, ¿por qué? Yo no tengo ni idea De dónde estoy yendo Perfecto Chris Vale No tenemos que ir Por dónde va Lancer Entonces O qué Es que no sé Vale El tío ha ido Por la derecha Nosotros iremos Por la izquierda A ver A ver Ahí se me van a dar Tío Ay, mierda Me lo he hecho Coño Era por el otro lado Hostia Sí, no tenemos que seguir La lancer Vale 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 Ahora vamos por el otro lado Vale Pues ahora Él va por la derecha Nosotros vamos por O sea Él va por la izquierda Y nosotros por la derecha ¿Veis este conejito tan adorable? Vale Vale Mira Susi Ey, perdedores Esperad un segundo ¿Dónde está Lancer? Bueno, nosotros no Hemos seguido el camino de la derecha Lo habéis dejado perdido Por sí mismo Tú sabes que él es malo En los laberintos ¿Verdad? Él probablemente se pierda Y esté confuso Ahora mismo Jojojo Estoy perdido Y confuso Lo siento Susi No sabemos Que te preocupamos Tanto por él Bueno Yo no es que me preocupe Por él Los chicos malos No miran Por otras personas Pero de todas maneras Voy a buscarlo Ella parece que no sabe El camino correcto ¿Vale? Pues otra vez igual ¿No? Cualquier camino Que no vaya Susi ¿No? Entonces Vale Pues ya está Tío Uy No jodas Que es el pato Chris ¿No es esa la máquina Que diseñaron? Sí Debe ser duro Oh No está bien No está bien No está bien Jojojo ¿Creéis que es malo? Esperad Y veréis lo que ocurre Cuando empiece Tu diseño apesta Ah ya veo Así que ¿Cuál es vuestro plan ahora? Hemos decidido Que no necesitamos un plan Cada uno que se pasa Por tu camino Es destrozado Pero eso sí Tú necesitas volver a casa ¿No sería un poco Contraproducente Que nos Patearas? Habías donde te equivocas Yo sé Que no puedo volver Sin vosotros Chicos Pero siendo un buen Chico Realmente no es mi estilo Si me podéis Vencer Me volveré Bueno Pero si Perdéis Os volveréis malos Como nosotros Y haréis lo que Nosotros os digamos Así que ¿Qué decís? Vamos a hacer Edito un bot En serio Nosotros queríamos Patearlos Así que Por mucho que Digamos que no Había que pegarse Perfecto Bueno Es Cara Pensar Esperamos Voy Si Además Hoy Al Mi I Es Gracias por ver el video. 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 ¿Qué sabe? ¿Sabe? ¿Qué? 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 ¿Qué es donde vivo? ¿Qué? 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 ¿Qué?